Hola amigos de su canal Aromatizados reciban un abrazo desde la distancia gracias por el placer de su sintonía, les saluda Vladimir Ivanov en el día de hoy les traigo una fragancia excelente y que he denominado las fragancias de las 3B, buena, bonita y barata y también llamada la Matanichus, de seguro que con esta última denominación ustedes ya se imaginan o saben a cual fragancia me refiero estoy hablando de Nautica Boyard, esta llamada Matanichus, reitero fue una fragancia o es una fragancia de la casa de Nautica lanzada en el año 2006 la nariz que se esmeró para crear esta fragancia es el gran Maurice Roussel este perfumista empezó su mundo en este ámbito en el año 1973 en la década del 70 básicamente y trabajó para una casa muy famosa o muy reconocida como es la casa de Chanel, creó esta grandiosa fragancia que ya tiene 16 años en el mercado esta fragancia yo la conocía cuando estaba mucho más joven la conocí de manera efímera mejor dicho pero ya luego de adulto y de las recomendaciones he decidido utilizarlas en otras ocasiones ya esta es mi tercera botella que tengo en mi casa aquí de aromatizados que decirle de esta fragancia es una fragancia de la familia olfativa, amaderada, acuática excelente fragancia para el verano para ir a playa, para ir al río, piscina, gimnasio sus notas verdes, marinas, acuáticas hacen que esta fragancia sea ideal para este escenario pero desde mi punto de vista es una fragancia que también cubre mucho cubre todo básicamente te la puedo poner para cualquier ocasión la versatilidad es parte de su característica tiene de salida manzana verde una manzana muy potente también tiene hojas verdes es la fragancia que traigo puesta en el día de hoy me la puse casi siempre cuando voy a hacer una reseña me coloco la fragancia para olfatear y estar más consciente de sus notas tiene manzana verde de salida tiene también hojas verdes en su corazón tiene flor de loto en su fondo tiene almizcle muslo de roble, cedro y ámbar esta composición entre las notas principales de salida y las notas de fondo hacen que la fragancia sea más versátil ustedes saben que en la casa de Náutica ellos se guían o se inducen siempre por fragancias por la parte de mar, lo acuático igual que su ropa no obstante esta fragancia creo que su versatilidad y su belleza viene porque la misma también puede ser utilizada no solo en ese ambiente de verano o veraniego de shorts de poloche sino también un ambiente un poco más formal y para otros escenarios no solamente como el verano sino otoño, invierno esta es una fragancia bastante versátil obviamente desde mi punto de vista donde ella explota su esplendor es en el verano y es donde más se disfruta esta fragancia les decía anteriormente que usted también puede llevarla al gimnasio o a practicar o cuando practica algún tipo de deporte he visto bastantes reseñas de la misma hay personas que dicen que no le dura tanto pero cuando una fragancia a un grupo mayoritario o muy numeroso le dura bastante y a otro grupo no ya es un asunto casi con toda la fragancia es así pero hay algunas que sí específicamente a la mayoría le dura 4, 3 horas pero cuando es en el caso de Náutica como es en el caso de Náutica que a muchas personas le dura bastante y a un grupito muy mínimo le dura poco es un asunto que tiene que ver directamente con tu pH y con el tipo de piel que tenga y quizás en el clima en que te la ponga pero esta fragancia en mi caso en mi caso me ha durado a mi me dura de 9 a 12 horas yo he tenido días he tenido días que me he puesto esta fragancia en la mañana un día normal de trabajo salgo a la oficina y hago mis quehaceres y he regresado ya a mi casa en la tardecita anoche y aún la fragancia se sigue sintiendo la sigo oliendo personas a mi alrededor la siguen oliendo en el tema de los cumplidos fuera de serie esta fragancia gusta bastante gusta bastante a las féminas muchas mujeres dan cumplido con esta fragancia te dicen a que huele huele muy rico su olor es es bastante especial para las féminas y muchas personas entendiendo esto que le gusta bastante a las mujeres dicen que puede ser utilizada por mujeres que también pueden ponérsela por su frecor por su su parte acuática también es una fragancia floral tiene flores obviamente yo la recomiendo para todo público para todo público me atrevería a decir que si un público más joven quizás de entrada diría bueno esta es una fragancia bastante joven de personas de 17 años adelante usarla hasta los 35 le sale ideal pero creo que esas notas de fondo de almizcle de muslo de roble en combinación con esa parte de frescor de entrada de salida le daría a una persona ya adulta un gran matiz la haría sentir como una persona rejuvenecida también la haría sentir como una persona sexy y obviamente a los jóvenes le hace esa fuerza ese vigor que tiene uno en la juventud lo logra potenciar y desarrollar ¿por qué le llaman la mata nicho? bueno el nicho es un grupo de personas o un grupo de cosas específicas que agromera a personas interesadas en un producto o en un servicio etcétera pero no significa que sea siempre lo mejor muchas veces se cataloga o se considera que lo más costoso y eso también pasa en el ámbito de la perfumería le debo un video para explicarle la parte de nicho específica y la parte de perfumes nicho y perfumes comerciales ¿por qué se le llama así? entonces esta fragancia el perfume nicho viene siendo un perfume mucho más costoso con material más costoso super elitista y esta fragancia como esta de diseñadores de diferentes marcas la consideran fragancias comerciales esta es una fragancia bastante bastante barata por eso hablo de bueno bonito y barato una fragancia que está alrededor de los 20 dólares inclusive yo la he comprado en 18 dólares entonces una fragancia de 20 dólares con esta duración con este olor tan agradable con estos cumplidos muchas personas dicen que no compra fragancia para que le dé cumplido en mi caso siempre me encanta que me den cumplido y es bastante halagador cuando tú te pones una fragancia y la persona de tu lado especialmente las féminas dice wow que rico tú puedes conquistar mujeres con tu olor y tú puedes conquistar y agradarle a alguien inclusive una entrevista de trabajo sentirse la persona más compaginada contigo más empatía entonces las fragancias sí son importantes y yo soy de los que me incluyo en que me gusta que me den cumplido en ese tema esta fragancia tiene un 100% le gusta bastante a las personas los hombres también las reconocen y creo que la compra debe ser a ciegas no debes dudar en comprar esta fragancia si no la tienes cómprala debe estar en tu colección también es ideal para aquellas personas que están iniciando en el mundo de la perfumería esos jovencitos que están ahora empezando a entender la importancia de llevar un buen perfume y que también es una prenda de 17 16 años nautica boya es una excelente opción también las personas para regalar si usted no encuentra que es regalar o quiere regalar un perfume a una persona y entiende que hay perfume que está fuera de su presupuesto para regalarlo esta es una excelente opción porque es bonita es barata y es buena valor precio lo tiene todo por 20 dólares señores esta botella es de 100 ml por 20 dólares y lo que ofrece ideal yo la sigo recomendando a Carta Cabal no creo que haya una persona que se dedique a este mundo de la perfumería que no tenga una reseña o deba hacer una reseña en su canal de esta fragancia y ninguna persona que quiera coleccionar no tenga esta fragancia deben tenerla cómprenla si van a comprar en páginas yo les recomiendo Amazon Amazon es muy seguro traten de ver las estrellas las recomendaciones las reseñas que tienen cada producto no solamente la fragancia pero en este caso la fragancia vayan leyan y compren la mejor opción y traten de ver si es Amazon quien envía el producto no se que mas decirle esta fragancia se ha dicho todo pero se sigue diciendo tambien que es bastante buena no dejen de comprarla para veganos o mayor esplendor pero tambien sirve para otoño sirve para invierno para primavera el tipo de ropa yo me la he puesto esta fragancia con trajes con chaquetas y aun asi las personas me dicen wow no huele muy rico mujeres me han dicho huele muy rico me siento muy bien acompañado creo que para el trabajo no tiene nada de malo es una fragancia del dia a dia super versatil si usted no encuentra que oponerse un dia y tiene esta fragancia ponga será que va a una puesta segura mucha gente dice que es muy sintetica pero casi todas las fragancias tienen su punto sintetico todas son sinteticas en una mayor o menor cantidad porque obviamente es fragancia más gostosa fragancia nicho que se compran productos más puros de mayor calidad sin nada sin más que decirle la óptica voy a recomendada aquí en su canal aromatizados recuerden suscribirse aquí debajo suscríbanse dejen su comentario acerca de esta fragancia si la ha utilizado si su pareja la utiliza las mujeres si ellas mismas la utilizan cual ha sido su experiencia y algo bien importante cuanto es su duración en su piel en su ropa por ejemplo hay gente que se ha colocado la ropa le dura bastantes días yo no soy partícipe casi siempre no soy partícipe de que las personas se coloquen las fragancias en su ropa pero a veces da el caso que usted vuelve y se reaplica antes de salir yo entiendo que con 8 o 7 atomizaciones de esta fragancia 7 splash este es bastante bueno yo me pongo uno aquí uno de este lado uno aquí en la nuca en los antebrazos en la muñeca y aquí en el corazón me gusta siempre en esa parte ahí del corazón me gusta siempre esa nueva esplayazo ya que esa parte tiene mucha sangre y puede expandirse hasta aquí nuestro video gracias por el placer de su sintonía quisiera seguir hablando de esta fragancia pero el video se haría muy largo déjenos su comentario vamos a interactuar acerca de Nautica Boyard la llamada Matanicho y creo que lo es creo que lo es porque huele y dura mucho más que fragancias más costosas hasta la próxima aromatizados bye bye y y y y y y